¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender una gramática muy básica, pero se utiliza muchísimo, utilizando partícula wo. Aunque escribimos con wo, cuando hablamos en la frase, decimos con o. Y este utilizamos para complemento directo. ¿Eso qué significa? Después de esta partícula wo, viene verbo transitivo, que necesita complemento directo. Y por ejemplo, yo como algo. Así. Por ejemplo, verbo. Tabe más. Comer. Tabe más. Algo, algo. O. Tabe más. Ese algo, bien. La palabra que vamos a aprender, por ejemplo, gohan. Gohan, en realidad este es arroz, pero arroz ya cocinado. Gohan o tabe más. ¿Cómo? ¿Cómo? Normalmente. Pero ahora digo asa gohan, desayuno. Asa gohan o tabe más. Asa gohan o tabe más. Y si fuese hiru gohan, almuerzo. Y van gohan, la cena. Y ahora esto de verbo. Verbo transitivos. De esta vez, ahora mismo, tabe más. También se conjuga. Más normal. Yo como. Tabe más sen. No como. Tabe másした. Comí. Tabe más senでした. No comí. Hasta ahora, habíamos visto antes también. Pero esto es un repaso. Hoy vamos a ver diez verbos en total y más palabras. Y final de este vídeo va a haber examen. Así que vamos a apuntar porque va a haber muchas palabras nuevas. Bien. El segundo y tercer verbo. Nomimas. Caimas. Nomimas. Beber. Caimas. Comprar. Entonces, también utilizando con o, algo. O, nomimas. Algo. O, caimas. Yo bebo algo. Yo compro algo. ¿Verdad? Nomimas. Que cosas podemos aprender. Por ejemplo. Juice. Sumo. Juice. Ese es en katakana. Omitsu. Agua. Coffee. Café. Coffee o nomimas. Ocha. Té. Té en general. Ocha. Beer. Beer. Cerveza. Osake. Bueno, osake. Sake. La que vosotros conocéis como osake. Este alcohol japonés. ¿Verdad? Pero cuando decimos osake es alcohol en general. Toda bebida alcohólica decimos osake. Y yunyu. Final. Cocoa. Cocoa es bebida de cacao. Veis. Aquí aprendemos unas cuantas palabras. Juice. O水. Coffee. Ocha. Beer. O sake. Yunyu. Yunyu es leche. Yunyu es leche. Yunyu es leche. Así que leche de vaca. Yunyu. Y cocoa. Así que podemos. Así que podemos utilizar. Y segundo. No. Uno. Dos. Tres. Cuarto verbo. Kakimasu. Kakimasu. Escribir. Escribir. ¿Qué cosas podemos escribir? Kakimasu. Niki. 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 Diario. Tegami. Cartas. Message. 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 Me. Mail. E-mail. Cosas así, ¿verdad? Niki. Tegami. Message. Meiru, maya saniki o kakimasu, tegami, tegami o kakimasu, asi utilizamos, quinto verbo es yomimasu, yomimasu, leer, que cosas podemos leer, por ejemplo, y también otras cosas que podemos leer, recordad este vocabulario, shimbun, periódico, y también zashi, recordad que es difícil de pronunciar, zashi, revista, estos son de yomimasu, ahora, mimas, mimas, ver, ver, mimas, mimas, que cosas podemos ver, bueno, casi todas las cosas, eiga, eiga, eiga o mimas, eiga es la película, bueno, aquí he puesto yo, eiga kan, veis, eiga kan, pero este kan, cuando hay eiga kan, esto es cine, lugar, cine, es eiga kan, pero quitando eiga kan, películas, porque eiga kan es lugar donde ve las películas, por eso es cine, y también podemos mirar, tv, ¿verdad?, tv, 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 o mimas, televisión, el último verbo es kikimasu, kikimasu, escuchar, oír, kikimasu, kikimasu, bien, qué cosas podemos kikimasu, ongaku, 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 ongaku es música, ongaku, ongaku o kikimasu, ongaku o kikimasu, y también podemos decir, la de primera de esto, radio, 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 kikimasu, ahora, siguiente verbo, octavo, es suimas, 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 es inspirar, pero utilizamos muchísimo con tabaco, tabaco o suimas, eso significa fumar tabaco, tabaco o suimas, con suimas, realmente muy pocos verbos utilizamos, palabras tabaco, palabras tabaco o suimas, o iki o suimas, iki es respiración, así que iki o suimas, inspira, es, o aspira, iki o suimas, así que iki o tabaco, y muchas veces tabaco o suimas, tabaco o suimas, ka?私は tabaco o suimasen, así utilizamos, dos verbos, dos verbos más, así que el noveno verbo es suimas, suimas, suimas es inspirar, y utilizamos, tabaco o suimas, fumar, o iki o suimas, iki es la respiración, así que cuando decimos, iki o suimas, inspirar, entrar aire dentro, iki o suimas, tabaco o suimas, ka? tabaco o suimas, ka?私は tabaco o suimasen,私は tabaco o suimasen, así se utiliza. Ahora, último verbo, esto es muy útil, shimas, shimas, hacer, hacer, y podemos unir con otras cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, bueno, muchísimas cosas, shukudai, shukudai, la tarea, shukudai, un do, deporte, un do, deporte. Bueno, deporte también, en katakana podemos escribir como en inglés, sports, sports, pero hay una palabra japonesa que es deporte, un do, un do o shimasu, hago el deporte, así, pero ahora también puede decir, cada uno con su nombre, tenis o shimasu, hacer tenis, saka o shimasu, hacer fútbol, o jugar fútbol, así, con nombres, en concreto puede decir, y shimasu, es muy útil. Y también, por ejemplo, estamos estudiando, benkyo shimasu, benkyo es estudio, benkyo shimasu, estudiar. Renxu shimasu, renxu, practica, renxu shimasu, ya convierte en practicar. Y shigoto, recuerda, shigoto es trabajo, shigoto o shimasu, shigoto o shimasu, shigoto o shimasu, trabajar, 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 así, es muy útil, ya hemos aprendido diez verbos y muchos vocabularios. Ahora, haremos examen. Examen. Pues va a haber diez, pero primero cinco es dictado. Dictado, pero a la vez, después tenéis que contestar lo que es ese dictado, porque dictado va a ser como las preguntas. Bien, y últimos, otros de seis a diez es diferente, la traducción. Bien, el resultado estará escrito en la parte de descripción, en bajo de este vídeo. Pero eso es solamente cuando quieres mirarlo después de haberlo hecho esto, ¿vale? Primero. ¿Tabaco o suimasca? ¿Tabaco o suimasca? Tabaco. 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 Tabaco o. Aquí hay esto. ¿Sui masca? Tabaco. I contesta. Así que escribís en hiragana. Tabaco o suimasca. Y contestar. Contesta, según das. Dí, ¿ván me? ¿Quién no, nañi oしましたca? ¿Quién no, nañi oしましたca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Nani o? ¿Simashita? ¿Kinó? ¿Nani oしました? ¿Dictado? Tal como es y después contesta. Segundo que es. 3. ¿Mai a sa? ¿Cófí o no mi más? ¿Mai a sa? ¿Recordáis? ¿Mai a sa? ¿Cófí o? ¿No mi más? ¿No mi más? ¿No mi más? ¿No mi más? ¿Mai a sa? ¿Cómo se llama? ¿Mai a sa? ¿Qué es esto? ¿Mai a sa? ¿Cófí o no me más? ¿Yo más me más? ¿Mai ni chi? ¿Undo uします ca? ¿Mai ni chi? ¿Undo u... Argo verá. ¿Undo u... ¿Cuál es el día de hoy? 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 ¿Cuál es el día de hoy?